hola amigos como están? bueno estamos acá otra vez en este camping acá por lo menos estaremos una vez en la vida más cómodos siempre estamos bajo la lluvia bajo el sol así que esta vez tenemos un poquito de sombra por suerte acá tenemos algunas cosas traje dos cañas un frontalcito y un huevito y el mojarrero así que vamos a ir tirando lo antes posible porque ya son las tres y media buenas tardes como le va a Tavi? bueno estamos arrancando con música mira a full grande es? Tavi ya está preparando señuelos creo que va a apuntar al dorado bueno ya tuvimos que dar toda la vuelta por allá por el inmenso bosque porque como se puede ver está todo inundado y no se puede cruzar este es el camping villa oristia ya estoy enganchó en trail mira voy a meter un pedacito de carne ahí bueno voy a tirar o buscar alguna mojada o algo ahí ya le encarné carnecita vacuna que recién tuve unos pequeños toques vamos a ver que de qué se trata ahí está el líder del 50 nylon y un plomito chiquito 10 gramos debe ser vamos a meter este ceñuelo de media agua porque vimos actividad de doradillo acá tiene el líder de acero y el esmirillón y 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 se hizo presente una piraña capaz corta toda la línea pasa que ellas son depredadoras mortal miren las pintas que tiene impresionante voy a meter la mano acá es peligrosa esa piraña y bueno alguna vez me mordió una más grande así que vamos y 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 una cuchilleta le decimos acá y en otras partes tiene otro nombre golondrina suelen decir en la parte en el río uruguay sale alguna de estas especies le llaman así golondrina y 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 bueno seguimos encarnando acá con un cuero de pollo con la piel con algo de grasita en una vez se se prende el dorado ahí y 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 vamos a comer, algo vamos a hacer. Seguimos. Doradillo, salmón, no sabemos qué es, porque está... Mira qué hermoso salmón, impresionante. Esto está avanzando como queremos. Vamos, conseguimos otro tronco acá. Piraña, no, María Pacurí gigante, impresionante. A la sartén esto. Nunca vi uno tan grande. Impresionante. Lo que necesito por acá es una parrilla. En teoría ahí la parrilla. Está con toda la furia usted. Otro más. Parece salmón o doradillo. Doradillo. Justo estaba con el sábado para poner en la parrilla. Hermoso doradillo, mirá. Mirá cómo se agarró la rama. Miren este hermoso doradillo. Impresionante la voracidad. Bueno, amigo. Vaya, tranquilo nomás. Tranquilo, dije. Vamos a meter esto acá. Me gusta esa ruidita. Ahí pusimos el pescado. Tranquilo. Hay algunas brasas ahí. Vamos a ir preparando un poquito más porque queremos hacer una fritanga también ahí. Bueno, así están marchando esto. Espectacular tranquilo nomás. Uy, ese ruidito cuando cae de la grasita. Vamos a meter para hacer un frito. Catavi trajo una grasa espectacular. Vamos a comer asadito y vamos a hacer un frito de lo que sacamos. Lamentablemente, no queda otra. Bueno, vamos a esperar de ahí que la grasa se derrita. Y vamos a ir controlando un poquito las brasas también de ese pescado. Que creo yo que enseguida va a estar para darlo vuelta. Tenemos buenas llamas. La temperatura acompaña, así, unos 31 grados. Ahí estamos los primeros. No quiero decirle con éxito. Acá en Danjén. Hacer una fritanga por fuera de las llamas. Ahí está, ahí hemos vuelto pescado. Casi se me cayó la palilla por dar vueltas. vamos a solucionar bueno, ahí está ahí hemos vuelto el pescado en breve seguimos está marchando una locura naturaleza pesca, comida sacamos varias especies va a ver que está pasando con el compañero acá pica algo pero bueno, seguimos entusiasmados estamos probando para el pescado grande tenemos ahí una caña ya la mía que la abandoné hace como una hora con un filé de sábado enseguida vamos a cambiar y seguimos a ver sonando frito está ponen un poquito de sal ahí tranqui empezó a picar el bagre ahora está muy crítico limón este muestro está mirando se mueve la cámara no sé qué está pasando no soy yo aquí viene el amigo con su comida olvidate lo si no me lleno le entro a eso bueno, acá está entrando el frito este doradito bastante tenemos el sábado es espectacular ahí traigo sal y tengo una pimienta ahí si te gusta con tabi a full disfrutando de este día hermoso hoy es martes pero cuando podemos en el mes por lo menos una vez o dos veces disfrutamos este día así que estamos tomando un traguito de vino tranquilo nomás limón pimientita si señor que grande mira no puede faltar pimienta para el pescado limoncito vamos a estar aquí en el mes y gracias a todos por estar ahí si te gustó el vídeo suscríbete al canal y bueno estaremos recorriendo otros lugares para mostrarte más suscríbanse a tabby pesca también gracias a todos un abrazo los quiero mucho apagan el fuego en cada pesca hay que apagar el fuego y y y y y